A donde vayas también iré, por donde vayas te seguiré Soy la huella de tus pasos, soy tu sombra, tengo amor para entregarte hasta me sobra Y te tengo cada vez que se me antoja, besar tu boca A donde vayas también iré, muy bien metido dentro de tu ser Sin saberlo vas cargando con mis besos, muy adentro de tu pecho vivo preso Soy tu piel, soy tu cabello, soy tu aliento, tanto yo te quiero A donde vayas iré, para cuidarte como si fueras tu perro fiel A donde vayas iré, para tenerte, para saciarme toda mi ser A donde vayas iré, para quererte, para tenerte, a donde vayas iré A donde vayas también iré, muy bien metido dentro de tu ser Sin saberlo vas cargando con mis besos, muy adentro de tu pecho vivo preso Soy tu piel, soy tu cabello, soy tu aliento, tanto yo te quiero A donde vayas iré, para cuidarte como si fueras tu perro fiel A donde vayas iré, para quererte, para tenerte, a donde vayas iré Gracias por ver el video.